Cerca de 400 mil empiras, a más a 100 de la inversión que realiza cada vendedor de pólvora, ubicado en el Boulevard de la Lima y San Manuel Cortés. Estos incluyendo productos, permisos e instalación. Una Navidad sin pólvora no es Navidad y estamos en contra también de que los niños se quemen. Hacemos el llamado a los padres para que estén más prestos a vigilar a sus niños de qué es lo que van a consumir. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una variedad de productos que es para el consumo de los niños, más que todo, que son juegos artificiales. Según denuncian, aunque tengan los permisos respectivos, hay autoridades que se quieren hacer pasar de por listos. Aunque vengamos con la documentación en regla, los municipales abusivamente vienen y nos quitan los documentos, luego los hacen perdedizos, nos llevan a la base, a la base de la 20 y ahí dicen que nosotros no aportamos documentos. Entonces yo le hago un llamado a las autoridades de San Pedro Sula, al juzgado de policía municipal y policía municipal, que por favor sean enfáticos en esto. Nosotros venimos con todos los documentos en regla, no es justo de que nos paren. En San Pedro Sula está cero pólvora, está prohibida la venta de pólvora porque así lo decidieron en corporación. Ok, nosotros no vamos a vender en San Pedro, nosotros venimos para La Lima. Solo de permiso por la venta de pólvora en el municipio de La Lima, Cortés, pagan 15.000 lempiras por puesto. Además deben hacer bajada de luz y en eso gastan alrededor de 1.400 lempiras. Mientras que los productos son traídos de Copán, Guatemala, El Salvador y China. Y en ese lapso estarían gastando entre 200.000 a 300.000 lempiras, según la cantidad de productos que ellos mantengan en su establecimiento. Mientras que para circular con el producto, deben llevar lo siguiente. Las guías que les cuestan 175 lempiras y que deben sacarlas en el lugar de su compra, y el cual contienen lugar de origen, procedencia, cantidad, vehículo en que lleva el cargamento, hora de salida y estimación de llegada, y por donde se va a trasladar el producto. Además, deben llevar facturas de compra del producto y permiso de operación en el municipio. Con el apoyo en cámaras, Héctor Menjivar, les informó Roman Paz, Noticias.